Desde el concepto de que el humor argentino es conocido y apreciado, pero no suficientemente conocido, la Casa de América en Madrid, España, ofrece a sus visitantes la exposición Humor Gráfico Argentino. La exposición, que podrá verse hasta el 7 de octubre en la galería Guayasamín, cuenta con la colaboración del humorista gráfico Fernando Sendra. Todos adoramos a Mafalda, pero hay personajes también, como por ejemplo el pequeño Matías, que es un personaje muy tierno, creación de un artista formidable, que es Fernando Sendra, que es quien ha realizado estas obras especialmente para esta exposición. La primera parte de la exposición está dedicada al siglo XIX, momento en el que empiezan a aparecer grandes dibujantes como el francés Henry Stein. El siguiente apartado está dedicado a la edad de oro de la viñeta argentina, que se inicia en 1921. La última parte de la exposición se centra en las viñetas más contemporáneas, donde han surgido nuevas publicaciones dedicadas íntegramente al humor gráfico. Mucha inteligencia en la reflexión del contenido y con algún rasgo quizás determinante que tiene que ver, diría yo, con la sutileza muchas veces, con el juego del doble sentido. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.